El día de hoy ya terminó, las experiencias terminaron y se van al pasado, que tu trabajo se quede donde pertenece, ya sea que hayas tenido un gran día o un día no muy bueno, ya se acabó. Así que déjalo ir y con amor vuelve tu atención a este momento, a este punto en donde solo existe tu momento presente. Antes de empezar con las afirmaciones, me gustaría citar brevemente las palabras de Luis. La primera vez que hagas una afirmación puede que te parezca que no sea cierta, pero recuerda que las afirmaciones son como semillas que se plantan en la tierra. Cuando siembras una semilla, no tienes una planta hecha y derecha al día siguiente. Es preciso que seamos pacientes durante la época de crecimiento. No importa el lugar donde vivimos o lo difícil que nuestra situación parezca hacer. Tenemos la capacidad de superar y trascender nuestras circunstancias. Cada día, declárate lo que quieres en tu vida. Tu mente es una herramienta que puedes optar por utilizar de la forma que quieras. Si estamos dispuestos a hacer el trabajo mental, casi cualquier cosa puede ser curada. Por otro lado, hay personas que suelen preguntarme si están haciendo correctamente sus afirmaciones o incluso si estas les funcionan. Me gustaría que consideraras la duda de forma algo diferente a como seguramente la has considerado hasta ahora. Yo creo que el subconsciente reside en la zona del plexo solar. Allí donde tenemos esos sentimientos o sensaciones que llamamos instintivos. Cuando sucede algo inesperado o repentino, no tienes inmediatamente una fuerte sensación en la tripa, pues justo ahí es donde uno lo recibe y acumula todo. Desde que éramos pequeños, todos los mensajes que hemos recibido, todo lo que hemos hecho, todas las experiencias que hemos tenido, todo lo que hemos dicho, todo ha ido a parar al archivo que tenemos justo ahí, en la zona del plexo solar. A mí me gusta pensar que allí tenemos pequeños mensajeros y que cuando tenemos un pensamiento o una experiencia, los mensajeros reciben el mensaje y lo ordenan en la carpeta o archivo correspondiente. Muchos de nosotros hemos ido archivando allí carpetas con las etiquetas, no valgo para nada, jamás lo conseguiré, no lo hago bien. Estamos absolutamente enterrados bajo esos archivos. De pronto nos ponemos a hacer afirmaciones como, soy una persona maravillosa y me amo. Los mensajeros toman el mensaje y exclaman, ¿pero esto qué es? ¿A dónde va? Nunca hemos visto algo así antes. Entonces los mensajeros llaman a duda. Duda, ven aquí a ver lo que pasa. Así pues, va duda, toma el mensaje y le pregunta a la conciencia, ¿qué es esto? Tú te pasas la vida diciendo otras cosas. A nivel consciente, podemos reaccionar de dos formas. Podemos decir, ay, tienes toda la razón, no sirvo para nada, lo siento, este mensaje está mal. Y volver a nuestros antiguos hábitos. O podemos decirle a duda, estás hablando de los mensajes antiguos. Ya yo no los necesito, este es un nuevo mensaje. Entonces damos la orden a duda de que abra una nueva carpeta porque desde ahora le van a llegar muchísimos mensajes amorosos. Recuerda la semilla de la que te hablé. Lleva tiempo y práctica aprender las nuevas formas de pensar. Ten paciencia contigo mismo, contigo misma. Valdrá la pena porque tú mismo, tú misma, verás cómo sucederán verdaderos milagros en tu vida. Vamos a comenzar con las afirmaciones. Recuerda que es muy importante que utilices imágenes mentales con cada afirmación para así conectar pensamiento con emoción. Estoy en camino a un cambio positivo en mi vida. Ahora voy más allá de mis miedos. Confío en el proceso de la vida. Próspero donde quiera que vaya. Soy amado. Soy amada. El pasado ha terminado. Solo el bien viene a mí. Estoy sano. Estoy sana. Estoy libre de dolor. Me perdono por no ser perfecto. Perfecta. Honro quien soy. Ninguna persona, lugar o cosa pueden irritarme o molestarme porque no tienen poder en mí. Yo elijo estar en paz. Yo estoy a cargo de mi vida. Ahora recupero. Ahora recupero mi propio poder. Libero todos los pensamientos negativos del pasado y todas las preocupaciones sobre el futuro. Mi vida mejora todo el tiempo. Merezco todo lo bueno. Hoy estoy en paz. La vida es buena. Me entusiasma la vida. Todo en mí es energía y optimismo. Yo escojo hacer del resto de mi vida lo mejor de mi vida. Tengo el coraje de vivir mis sueños. Formo parte de la abundancia. Cada día me ofrece una nueva oportunidad. Solo me esperan cosas buenas. La vida me apoya en todas las formas posibles. Todo lo que necesito me llega en el momento perfecto. Estoy activo y vivo. Mañana será un buen día. Mi intuición siempre está a mi lado. Estoy agradecido, agradecida por todas las experiencias bonitas que me ha regalado la vida. La vida me trae solo buenas experiencias. El bienestar es mi estado natural. Aprecio todo lo que hago. Mi vida se vuelve más fabulosa cada día. Reclamo mi poder. Estoy divinamente guiado y protegido en todo momento. Yo estoy a cargo. Ahora recupero mi propio poder. Ahora vivo en amor, luz y alegría. Ahora quiero que te visualices fuera de ti. Tómate unos minutos para concentrarte en este ejercicio súper poderoso. Puedes verte a ti mismo cuando eras un niño, una niña o puedes visualizarte a tu edad actual. Como sientas que te conecte más, ¿vale? Una vez que tú logres tener esa imagen de ti en el exterior, vas a mirarlo, vas a mirarla a los ojos y ahora dile estas palabras. Dile tu nombre. Yo te amo. Realmente yo te amo. Tú eres mi mejor amigo y gozo viviendo mi vida contigo. Experiencias van y vienen, como sea. Pero mi amor por ti es constante. Nosotros tenemos una buena vida juntos y únicamente mejorará y mejorará. Nosotros tenemos un porvenir, muchas aventuras maravillosas y una vida llena de amor. Todo el amor en nuestra vida empieza con nosotros. Yo te amo. Yo realmente te amo. Recuerda que mientras más practicas este ejercicio y afirmaciones diarias, verás cómo tu vida comienza a transformarse de una manera mucho más positiva y edificante. Tú eres la única persona que piensa en tu mente. Por lo tanto, tienes el poder y la total autoridad en tu mundo. Como decía Luis en su libro, tú puedes sanar tu vida. Si te gustó el video, dale un dedito arriba para saber que te gusta este tipo de contenido. ¿Qué tal si te animas a escribir en los comentarios esta poderosa afirmación? La vida me ama. Así seguimos potenciando la transformación en nuestro mundo. Gracias por haber estado hoy aquí y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.